Muy bien, los goles, minuto 55, va a salir James que gana la espalda, va, ataca la defensa, se le abre Ramírez, Ramírez va a hacer rebotar, rebota en realidad la pelota en Romero, lo induce, lo lleva a tirar el sombrero del arquero, había estado expulsado al drete, mal expulsado para mí, y por allí entra James que había iniciado la jugada con un cabezazo con el arco vacío. Y ese es el gol de Bation, el marjero podía haber salido de la pelota, se mantuvo mucho tiempo en el aire, el cabezazo casi sentenciaba el partido, después había falta de Romero contra Luquetti, podazo.